El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones, esto lo ha pasado en tu momento. El intento de presentarnos a un José Antonio Meade, que algunos segmentos de la población que ellos ya tienen ubicados, quizá no la gente que siga a Andrés Manuel, pero sí otro tipo de votante, van a tratar de que sea atractivo para ese votante, para que lo conozcan y les guste y voten por él. Esto es cualquiera, igual lo puede hacer el Frente con Ricardo Anaya, el caso de López Obrador es muy diferente. Él ya lo conoce más del 90% del electorado, 85% o 90% del electorado, lo conocen. ¿Y cómo lo conocen? ¿Lo quieren o lo odian? Andrés Manuel López Obrador es una figura que polariza al electorado. Sus seguidores, que ahorita están más o menos entre 36 y 38% de la votación efectiva, o sea, del total de votantes que van a ir, según las encuestas que estamos comentando. Él en el 2006 sacó 35% y en el 2012 sacó casi 30%. Es muy probable que su base, o sea, el piso de López Obrador se encuentre entre 28 y 30%. Entonces, cualquiera de las otras dos opciones, bueno, cuatro, porque están también quizá Margarita Sábala y el Bronco casi por seguro va a llegar a la boleta, van a tratar de sacar más de 28%. Gracias por ver el video.